Oye, Epic, ¿estás preparado para el mejor robo de tu vida? Estoy listo. ¿Pero qué es eso? Pero era solo... Epic, escúchame. ¿Qué pasa? No le vayas a pegar con eso, Hotz, que se va a terminar asustando. Que no era... Literalmente no es hacerle daño, es asustarlo. No puede ser bueno con esto. ¡No! ¿Pero de dónde sacas todas esas... Epic, lo vas a asustar. Para el robo, ¿no? Lo vas a asustar mucho. Ay, pero entonces no lo vamos a robar. No, ¿qué era broma? Acuérdate que Hotz siempre nos está trolleando y era broma. Otra vez la mano morada. ¡Ay, Dios mío! Dale pues, nos vamos a asustar los huecos del bate. Bueno, bueno, pero despacio, despacio que nos puede oír. Escúchame. No haga ruido, no haga ruido. A la cuenta de tres. Saltamos y abrimos la puerta, ¿ok? De acuerdo, de acuerdo. Uno, dos, tres, arriba las manos. ¡Somos unos ladrones! Uy, no está acá. No hay nadie, mora. ¿Estará arriba? Mmm, puede ser. ¡Vamos, vamos, una vez! ¡Eh, arriba las manos! ¡Somos los... ¡Esta es su gasa! ¡Eh, acá está, mora! ¡Acá está! ¿No, acá está? No hay nadie, no hay nadie. Uy, qué feo su cuarto, ¿ah? ¡Qué horrible su cuarto! ¡Horrible! Esto está... Ni siquiera tiene silla, mira. Deberíamos robarle de verdad para que aprenda a poder sus cosas. Yo digo que sí, pero... Escúchame, Epic, ¿dónde está Hotz? ¡No se puede hacer una broma sin él! ¡Acá está el maestro, curu, curu! ¡No, aquí está! ¿Escuchaste? ¿No llegó? ¿No llegó? ¡No puede decirlo por ahí! ¡Arriba las manos! ¡No, Epic! ¡No creen que somos... ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Basta, basta! ¡Epi, puta, frente mío! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con oficial? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que pasa? A ver, a ver, ¿cómo que está pasando? ¿Tienes pura máscara en la cabeza? ¡Escúchame, marito, marito! ¡No, basta, basta, basta! ¡No somos ladrones! ¡Mírense, Epic y yo, Mora! ¡Sí, mira! ¡No somos ladrones! ¡Ya lo he visto, ya lo he visto! Pero, este... De todas formas, tengo que llevármelos a la prisión. ¡No pueden estar aquí! No, estábamos haciendo una broma a nuestro amigo Hotz, pero Hotz no estaba. Y salieron las cosas de control. No nos puede llevar a Epic y dile algo, por favor. ¡Era una broma, marito! ¡Perdónanos! ¿Bromas? No, no puedo, no puedo. Eres un malcriado. Esos no son bromas. ¡No puede ser! Oye, por cierto, ¿de cuándo eres tu policía? Ah, yo policía. Ah, bueno, policía tiene... ¡Se escapó! No, no, no puede escapar. No puede escapar. Cualquier movimiento y disparo a este gatito. Pero, ¿de cuándo eres policía tú? Ya tiene rato que soy policía. Es un segundo empleo, nomás para poder conseguir dinero del de ustedes. Pero, pues, sí, ya tengo un ratito y todo eso. ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh, píjale! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¿Pero y a este qué le pasa? ¡No! ¡No, no! ¡Soy inocente, soy inocente! ¡Soy inocente, por favor! ¡Basta! ¡No, tengo que llevarlos a la prisión! No los llevaría, pero tengo que... Tengo que seguir el protocolo. ¡Vamos, síganme! ¡Afuera de la casa! ¡Gataron! ¡Mi pierna derecha! ¡Gataron! ¡Mórese! ¡Mora! ¡Garra mi pierna, por favor! ¡Garra mi pierna! ¡No, levantes! ¡Sí, puede caminar! ¡Sí, puede caminar! ¡Ya vamos! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡No, ya perdimos! ¡Ya perdimos! ¡Eh, porque eso sí se supone que era nuestro amigo! ¡Pero sube, dale! ¡No sabe! ¡Súbe, sube, sube! ¡Eh, Pink! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Que no me toque la imagen más en la que muera, por favor! ¡Cállate tú! ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? ¡El policía no sabe a dejarla! Lo siento, chicos. Tienen que cumplir una condena en la cárcel. Lo lamento. Pero ¿por qué? Pero no robamos nada. ¡Ni se robamos! ¡Era una broma! ¡Adiós somos tus amigos, marito! ¡No! ¡Tengo que seguir un protocolo! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Vamos! ¡Salgan! ¡No! ¡No! ¡Entren! 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 ¡Hola, señora policía! Hola, don Petruzio. Eh, los voy a meter a la cárcel. Sí, celda número uno. Ok, pásenle, pásenle los dos. ¡No! ¡Pásenle! ¡Pásenle tú también! ¡Eh! ¡Eso puede ser! ¡Ahí se van a quedar encerrados! ¡No! ¡Somos inocentes! Oye, Epic, tenemos solo una cama. Yo me voy a dormir acá. Nomás te digo. Bueno, yo voy a meterlo aquí. No pasa nada. Oye, ¿sabes de qué me acordé, Poc? ¿De qué te acordaste ahora, buraco? ¡De que es un momento de reto de likes! ¡Cuántos likes! ¡Es burdo! ¡Es burdo! ¡Cuántos likes! ¡Cuántos likes! ¡Una meta de unos mil quinientos likes! ¡Mil quinientos likes! Chicos, así que no se olviden dejar su like y suscribirse. La palabra, la palabra, la palabra. La palabra va a ser libertad, sí. La palabra va a ser libertad. ¡Libertad, chicos! Para que nos liberen. Si quieren que salgamos, se escriban libertad. Y les daremos un corazón. Oye, ese es Morito. ¿Morito? ¡Morito! No, yo no sé Morito. ¿Qué pasa? Ese que me metió preso, Mora. No lo escuches. ¡Morito! Ya pueden salir, ya pueden salir, ya pueden salir, ya pueden salir. ¿Cómo? ¿Se acaban de meter en la cárcel, Marito? Sí, pero es que ya como mi servicio, además, solamente quería... Por eso la elección, ¿no? ¡Pero si no roban! ¡No, no se pasa, no se pasa, eh! ¿Qué está? Ya puede salir, ya puede salir. Bueno, amor, ahora sí vamos a robar de verdad para que nos... No estás en servicio, no estás en servicio, no puedes sacar eso. Pero tengo permitido. Se fue. ¡Eh! Bueno, adiós, Marito. Me voy. Adiós. Estoy indignada, chicos. No puede ser. Nos metieron a la cárcel por unos segundos y fue horrible. Imagínense estar en la cárcel a cinco segundos o un minuto con Epic. Se pedoreaba hasta más de poder y además solo teníamos una cama. Fue el peor tormento que he podido tener en mucho tiempo. Pero bueno, vamos a nuestra casita. Y ahora que vamos a nuestra casita, vamos a poder estar tranquilos ahí, descansar. Y este dolor de cabeza que me causó este día. ¡Solo por hacerle una broma, Josh! Es que solo era por hacerle una broma, Josh. Y mira lo que pasó. Ay, mi casita está tranquila. ¡Oh! Hay un barco por allá. Bueno, vamos a abrir la puerta y... ¡Uy! Todo está tranquilo en mi casa. Ay, ¿quién toca al timbre? Es mi hora de dormir. Ya va, ya va. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién está tocando? ¿Nacho? ¡Basta! 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 Dejen de tocar al timbre. ¿Qué hace Dadgar y Nacho? ¡Me veo fuera de mi puerta! ¡Pero! Pero chicos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué no hablan? Les comió el ratón la lengua, la lengua al ratón ¿Qué está pasando? ¿Qué hacen en mi casa? Dos bebés Oye, 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 oye Oye, 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 ya que te estoy viendo que tú eres roja Tú eres mi mamá No, no soy tu mamá, a ver, a ver, pasen antes que nada Que son dos bebés que están afuera en un peligro Y también vas a usar mi papá No voy a ser su papá ni su mamá, ¿qué hacen ustedes? No hemos encontrado a nuestra mamá Y a nuestro papá No, 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 eso no puede ser real A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ustedes son dos bebés Tú eras grande hace un rato Y tú también eras grande hace un rato ¿Por qué de un momento a otro te hiciste bebé tú? ¿Y te hiciste bebé tú? ¿Me puedes explicar? No sé, ¿qué hablas? No sé, pero tengo mucha hambre, mamá Sí, sí, sí Acá tienen pizza Acá tienen pizza, sí, sí, coman la pizza Ay, chicos, qué guía Sí, 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 coman la pizza Sí, 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 coman la No, pero no tan rápido, te va a saturar, Dagar Ahora quiero juguetes, mamá, quiero juguetes Quiero un iPhone, mamá No tengo juguetes, pero tengo una galleta para ti Y otra galleta para ti ¿Qué les parece? No, quiero juguetes ¿Qué te parece? Mejor, miren, aquí, a la piscina, miren Venga, venga, venga Sí, sí, mira, mira, Nacho No, 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 no Pero, ay, mi, 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 salga, salga Ay, ¿por qué le pegas a Dagar? ¿Qué te parece? Ay, chicos, estás bien Estás bien, Nacho Sí, estamos bien, estamos bien Ay, gracias, mamá Pero quiero mi iPhone todavía No tengo, solo tengo mi teléfono, este Pero es el único teléfono que tengo Y no tengo más dinero para comprarme otro Oye, Dagar, pásame el teléfono Ya lo agárrate tú Sí, Nacho ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Ay, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¡No, mi, señor! No 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 sirve el último modelo A ver, a ver No, a ver Porque son dos bebés No sé qué hacer, chicos Yo nunca he cuidado a dos bebés ¿Qué hago ahora con ustedes? Mamá, ya sé, ya sé Adopta a Lía también Adopta a Lía Pero, ¿cómo voy a adoptar a Lía? Ay, no, 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 no Mejor, mira Escúcheme, acá afuera hay mucho peligro Entren, entren, entren rápido Entren, entren Miren Venga, les voy a decir Dónde pueden dormir Miren, yo digo que durmamamos ¿Ok? Hasta que averigüe qué hacer Miren, acá está la cama Pueden echarse uno a un lado Y el otro al otro ¿Bebes? ¿Bebes? ¡Ay, no! ¡Ese es el baño! ¡No! ¡Mira, Nacho! ¡No, no! ¡Me he divertido! ¡No! ¡No tienes el cisco del agua del inodoro! ¡Tú tampoco! ¡Ay, mamá! ¡Quiero una mascota! No tengo, no tengo ninguna mascota ¿Qué te voy a dar? ¡Quiero diversabria, mamá! ¡Quiero diversabria! No quieren estar acá en la cama Miren, aquí durmiendo ¡Mamá, enséñame a volar! ¡Quiero volar! ¡No sabes! ¡No, no, no! Ni te vayas a tirar ¡No! ¡Por acá puede salir! ¡No! ¡Por acá puede salir! ¡No, no! ¡Qué bonito! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Ay, no! Esto es terrible, chicos Bebé Dagar y Bebé Nacho Están en mi casa Y ahora tengo que cuidarlos Hasta ver qué es lo que pasó ¿Y qué haremos? No se olviden de dejar su like Y suscribirse ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!